Hola, hola papá Dicen que no hay charco, que no se seque, ni reata, que no se suene Hola Buenas señoras y señores Aquí sale un paro que se va a la vuelta El estallo lo castiga con las dos espuelas al cinto Apriétala que no es la santa, primo Sí señor, me llamo a nuevo amigo Nuevo amigo del ocho del cien Señor Juan Jaime, venga hacia el centro del juego Quiero que se estrechen la mano dos